Hola, hermanos. Este es el pastor Antonio Menzel desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante, y el pasaje para hoy es Segunda de Reyes 10, con selecciones de los versículos 28 hasta 31. Así exterminó Jeú a Baal de Israel. Con todo eso, dejó en pie los pecerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el Señor dijo a Jeú, Por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acap, conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jeú no cuidó de andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón. Oremos, todo lo que pongo por encima de ti, comenzando con lo que te sea más abominable. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.